¿Qué tal amigos de Rincón de Caxa? Soy su amigo José Castellanos, el voz. Y como toda la semana les traigo un pequeño análisis de lo que pasó esta semana con Necaxa. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en el partido de jornada 3 contra Chivas y qué pasó en nuestro segundo partido de Copa en contra de Morelia. Arrancamos. Y empezamos con lo que pasó en el partido de tercera jornada en contra de Chivas. Necaxa empezó con una alineación bastante estable, lo que se ha ido viendo en los últimos partidos. Una buena base con alguno de los refuerzos. Luis Pérez está jugando muy muy bien. Qué bueno que regresó al equipo porque es un canterano de la institución. También me gustó mucho lo que está haciendo Isihara, que sigue jugando bien. González en la delantera está mostrando buenas cosas. La defensa todavía creo que le falta un poco de conjunción. Pero yo creo que van en buen camino. Por otra parte, en nuestro partido de Copa, Necaxa consiguió un empate en contra del equipo de Morelia. Creo que es un punto bueno. Nos mantiene invictos en las dos competiciones. Y creo que es una buena manera de darle minutos a muchos jugadores que no han tenido mucha chance de jugar. Lo hablé la semana pasada. Hay que darle un poco más de tiempo a Riolfo, Ávila, a varios jugadores. Me gusta que sigue teniendo un poco de variantes el equipo en media cancha hacia adelante. Pero creo que les falta un poco más de trabajo. Eso viene con el tiempo. Y pues bien, creo que Nacho Ambriz está haciendo muy bien las cosas. Creo que los jugadores se están conjuntando. Necesitan un poco más de tiempo para agarrar mejor la idea de Nacho Ambriz. Pero yo creo que Necaxa puede vencer a Lyon. Vamos a seguir en las posiciones altas en la tabla de la liga. Y yo creo que Necaxa está para pelear la Copa. Creo que tenemos una base sólida para Copa. Que puede ayudar mucho al crecimiento del equipo que está peleando la liga. Y vamos a hablar de cosas de qué hablar en esta temporada. Ya van tres partidos de liga. Dos partidos de Copa. Y el Necaxa sigue demostrando buenas cosas. Y que estamos para competirles a cualquiera. Y pues bueno amigos de Rincón Necaxa. Esto fue todo esta semana. Ya saben, pueden seguir mis redes sociales. Voz-Castellanos. También sigan las páginas en todas las redes sociales de Rincón Necaxa. Y la próxima semana venimos otra vez a traerles un pequeño análisis de lo que está pasando con Necaxa. Muchas gracias y Fuerza Rayas.